¡Hola familia! Bienvenidos al canal del Guzzi, yo soy el Guzzi, para los que no me conocen Y este es un canal de recetas fáciles y divertidas para toda la familia Y hoy vamos a preparar un sándwich de huevo estilo McDonald's Últimamente hemos estado haciendo muchísimas recetas con microondas Porque a toda la gente le gusta lo fácil, lo rápido y lo delicioso Y si no te gusta eso, estás echando mentiras Esta receta la preparé a mis amigos los polinesios cuando llegaron este fin de semana pasado a mi casa Esta receta es súper súper fácil Estará lista en sólo un minuto, un minuto nada más Y tienes un sándwich recién hechicito, calentito, delicioso, hermoso, chulo, pechoso Lo primero que tenemos que hacer es agarrar dos huevos y hacerlos crack, crack, crack Nunca olvides de sazonarlo con sal y pimienta Ahora con un tenedor le vamos a hacer el mixery mixery Y listo, ahora seguimos con nuestra carne Este tocino lo venden en Estados Unidos y está listo para comer Pero tú puedes usar jamón o algo que no necesitas cocinar Lo vamos a poner en una servilleta y lo vamos a enrollar muy bien Y lo vamos a poner en un plato junto con nuestra mezcla de huevos Luego vamos a ir al microondas y lo vamos a pasar por un minuto ¡60 segundos! Mientras se está cocinando nuestros blanquillos y nuestro tocino o jamón Vamos a calentar nuestro pan Yo aquí tengo un bagel, es un bagle No sé cómo se llaman, los traté de buscar aquí en Tijuana pero nunca los encontré ¡No los encontré! Pero tú puedes usar cualquier tipo de pan que tú gustes Hasta puedes usar una telera, nomás agarras un vaso y lo cortas alrededor Y ya tienes un panecito redondo Ahora ya está listo nuestro pan, lo vamos a sacar jamón Y ya va a estar listo lo que va a estar adentro de nuestro sandwich ¡No existe ningún desayuno tan rápido! Ahora vas a agarrar el pan, le vas a poner el huevito Y luego le vas a poner las tiritas de tocino o jamón o lo que tú tengas Y por último nuestro queso y le ponemos la corona ¡BOOM! Gracias por tomarle fotos a sus comidas, a sus recetas ¡Uh! Unas jellies muy bonitas Me pongo muy feliz cuando preparan mis recetas Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden que vienen muchos videos nuevos pronto Recuerden seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y todas las cosas esas que están aquí abajo Es todo por el día de hoy, to all your food junkies ¡Peace! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!